Yo tengo una novia que se llame Esther, tiene la terraza, somos los gifes Yo tengo una novia que se llame Esther, tiene la terraza, somos los gifes Ay Esther, ay Esther, no te acaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te acaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, ay Esther No te acaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther, no te acaches mucho que te pueden ver Yo tengo una novia que se llame Esther, tiene la terraza, somos los gifes Yo tengo una novia que se llama Esté Quiere a la ciudad otra como dos y que No hay estén, no hay estén No te acasen mucho que te pueden ver No hay estén, no hay estén No te acasen mucho que te pueden ver No te acasen mucho que te pueden ver